Y bueno, pues este paseo es muy bonito, podéis ver las farolas que tenéis aquí, tipo modernistas, de Gaudí, mucha gente. Tenéis el Zoo de la Ciudad, el Zoo de Barcelona, y si vais para la izquierda tenéis el Parlamento, el Parlamento de Cataluña, que nosotros ahora vamos a caminar y vais a ver todo el edificio del Parlamento de Cataluña. Vamos a ir a la parte del centro, es la fuente, la fuente igual, que tiene 188, por motivo de la Exposición Universal. Es una fuente en la que participaron muchos arquitectos modernistas, como Gaudí, como Montaner, como Karl Falsch, y bueno, pues continuamente está ahora mismo, y ahora vamos a ir a verla, ¿vale? Chicos, continuamos. Esta universidad en la otra parte del parque, bueno, pues aquí el Zoo y aquí está el borde. Es un rato común. Sí, sí, sí. No, bió. Vamos a Karimá. Vamos a preguntar. Es algo muy difícil, pero nunca fui la gente que le fue. Lo que es. El otro lado, aquí está el cúmulo. Y aquí está el borde. Lo que no hacía el borde. Lo que es el borde, si no lo hacía el borde. Y aquí está el borde. Lo que hacía el borde, si no lo hacía el borde. Muy bonito, ¿eh, chicos? Espectacular la fuente. A mí me gusta mucho esta fuente, ¿eh? Es de mis fuentes favoritas aquí de Barcelona. Más en el otro lado. Bueno, chicos, pues aquí ya estamos muy cerca de la champañería. Esta parte de ahí es el Gordes. Allí hay una iglesia muy bonita que tenéis que visitar, que se llama la Catedral del Mar. Esta iglesia es de Santa María, espectacular. Y aquí tenéis Barcelona, la playa. La champañería está en esa pequeña calle de allí. Y si queréis, después de la champañería, podéis ir tranquilamente a caminar por la playa, como vosotros queráis. Bueno, ya el tiempo de estar en la champañería es opcional, ¿eh? Si alguien quiere estar una hora, dos horas, un cava, diez cava, ocho cava... Porque cada uno queráis, ¿vale? Nosotros siempre, cuando vamos allí, para que todo sea más fácil, ponemos un dinero en común, compramos botellas para todo. ¿Cuándo van? No, no, no No, no No, no por ahí tú también, dame el servidor con la gente salud, salud todo ya, salud por camino